nosotros nuestros amigos del Club Rotario Nuevo Santander, su presidente, Jorge Tello, y el doctor Joaquín Ceballos, fundador también de este club, y de los famosos conciertos navideños. Bienvenidos sean, muchas gracias por aceptar la invitación. Me da mucho gusto que regresen los famosos conciertos navideños. Yo sé que hay muchísima historia atrás de esto, que ahorita nos platicarán. ¿Qué nos tienen para este diciembre, amigos y hermanos Rotarios? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este, nos da mucho gusto que nos recibas aquí en tu programa, Beto. La verdad es que es un programa ya con mucha tradición en en la ciudad. Escucharte, escucharte me da, me da mucho gusto porque porque sé que estás haciendo lo que te gusta y y lo haces muy bien. Además. Muchas gracias, Teyo. Te agradezco, presidente. No dejas a lado una pues una misión que es ayudar a otros emprendedores. Y ahorita escuchándote, me de veras que te lo admiro y te lo agradezco por el día. Muchas gracias, Teyo, igualmente. Pues en esta ocasión venimos a a platicarles un poquito sobre precisamente eso, el regreso de uno de nuestros eventos más tradicionales de nuestro club rotario, que es el concierto navideño. En esta ocasión traemos un una producción y un show de primer nivel, como en todas las anteriores. Es un show que que preparó el maestro Enrique Escalante, el cual se llama una navidad con Sinatra. Entonces, pues por el nombre se podrán imaginar que 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 viene música de primer nivel. Todo lo que suena Sinatra es bueno. Bueno, para mí. Claro, claro. Al menos para mí. Te platico porque no solamente es es música, sino que viene una banda, realmente una Big Bang, tipo tipo las Big Bang de Nueva York. Y estas estas canciones, estas melodías de Frank Sinatra y algunas navideñas van a ser interpretadas por también un uno de los intérpretes o cantantes tenores mexicanos, Mauro, Mauro Calderón. Mauro Calderón se le conoce en el mundo de la música como la voz más versátil de México. Entonces, promete ser un espectáculo, vaya la redundancia, espectacular. Venimos a invitarlos para que se preparen. Es el próximo 16 de diciembre, calle sábado, está especial, ni la verdad. Ni mandado a hacer. Ni mandado a hacer un sabadito, sábado 16 de diciembre a las seis y media en el centro cultural, ¿verdad? Eso es un digamos la entradita de lo que queríamos platicarles, pero hay más y ya a mí me gustaría pasarle la voz a nuestro compañero fundador y tanto del club como de este bonito espectáculo tradicional, el concierto navideño, para que nos platique un poquito más, por ahí doctor Joaquín Ceballos. Gracias, muy buenos días Alberto, gracias. Buenos días Quino. Gracias Alberto, gracias Jorge, y saludos a todo tu maravillosa y que sé que es muy numerosa quien te están escuchando en estos momentos radioescuchas. El concierto navideño, como tú sabes Alberto, y alguna gente lo sabe, pero lo voy a recordar, nace en mil novecientos noventa y siete. Los primeros siete conciertos fueron en el teatro Adolfo López Mateos, los primeros siete, y nace como un regalo de Navidad para los dos lareos, ese fue, y nos propusimos por qué iban a hacer este concierto para, para difundir la cultura a través del arte musical, apoyar a los artistas locales y regionales, que prácticamente en todos los conciertos hubo un artista local o varios, ahorita voy a mencionar alguna historia de los conciertos que que tuvimos, y por último, continuar con con la labor altruista del rotarismo a través de de estos conciertos. Tú ahorita mencionaste algo del tequila y este, y que cuál es el mejor, y me preguntan a mí frecuentemente como preguntan de los tequilas, tú sabes, que tengo una gran colección, que no voy a hablar ahorita de esto, pero que me preguntan, y yo les digo, pues todos, así me preguntan de los conciertos de los quince que yo participé, después fueron tres más que otros compañeros participaron, en los quince primeros yo participé como director o este, o productor de estos quince conciertos, que que les digo, es que todos fueron fabulosos, y les digo por alguna razón, como el primer bebito, el primero me encantó, el primero quiero recordar que nos lo sacamos de la mano, gracias al maestro Alejandro Treviño, que le debemos mucho de estos conciertos, y también al maestro Sergio Peña, ambos pues ya, ya fallecidos, y el primer concierto fue, vino una pianista rusa, Unara Iliásova, junto con un talento local que iniciaba un barítono, Gerardo García Cano, que ya anda en las grandes digas, en Europa, en las óperas, y un gran tenor amigo de nosotros, Néstor López de la Ciudad de México, y nos complementó este primer concierto maravilloso, recuerdo, el ballet de la maestra Becky Chapa, con fragmentos del cascanoes, ese fue el primer concierto, así nacimos, pero después fuimos creciendo, 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 en el 98, que fue el segundo concierto, ya nos acompañó el maestro Sergio Peña, y trajimos dos sopranos de la Ciudad de México, un pianista, un violinista, y fue, y se presentó por primera vez, este, Héctor Gamalén, niños con nosotros, y repitió Gerardo García Cano, etcétera, etcétera, el tercero fue algo maravilloso, que mucha gente me preguntó, ¿cómo lo hiciste? fue cuando conjuntamos a los dos valores, grandes valores de Nuevo Laredo, el maestro Peña, que en paz canse al piano, y nuestro amigo, gran querido Gilberto Puente, que también nos apoyó mucho, en la guitarra, quiero decirte que en este concierto, fue la primera vez que los dos grandes talentos neolaredenses se juntaron, y me preguntaron a mí, mucha gente, previo al concierto, y durante los conciertos, pues que cómo le había hecho para juntar, porque nadie los había juntado, o desconozco, y mi respuesta era invitándolos, fue un gran concierto, recuerdo, con el concierto de Aranjuez, que los dos le interpretaron juntos, fue espectacular, y recordar que todos estos conciertos los tenemos en memoria, grabados en CD. Ahora en esta ocasión, pues ya los, los muchachos modernos como Jorge, este, van a hacer otra, otra situación, este. Otro formato, sí. Otro formato, otra situación, y, 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 pues todo eso, y ya lo va, va, va a mencionar. No quiero alargarme mucho, pero sí después fueron, vinieron la, dos años continuos, la, la orquesta piramónica de, de Laredo, y en el primer concierto, eh, después vinieron los tres tenores, con un piano, después con una orquesta sinfónica, y en el primer concierto que tuvimos ya, en nuestro magnífico centro cultural, fue en, en dos mil cuatro, que vino una orquesta de cámara, eh, eh, conformada por varios elementos, eh, muy, muy, y el tenor Manuel Acosta y un coro de niños, recuerdo, fue espectacular, con el, eh, de eso, en Norma, me acuerdo que fue, eh, con Manuel Acosta y el coro de niños, fue espectacular, y, y uno de los que tenemos de nuestras cerosas cerezas a, a nuestros conciertos, la cereza del pastel que, que llamamos fue en el noveno, en el dos mil cinco, que le llamamos concierto de la paz y la esperanza, que vino la orquesta de cámara de bellas artes, eh, con el director regiomontano Jesús Medina, en ese momento era el director de la orquesta de cámara de bellas artes, que nos, nos dio un espectáculo tremendo, y este disco lo tenemos, este, después ya el décimo, ya voy a acabar, eh, el décimo aniversario, quisimos traer algo que se parecía y trajimos al, al, al show mágico de los diez pianos, en nuestro concierto, que fue el décimo, fue en el dos mil seis, después ya, en el dos mil siete, dimos un, un pequeño cambio, y nos trajimos al lujo de México, Marco Antonio Muñiz, que fue espectacular, después en el dos mil ocho, vino la orquesta sinfónica de, 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 de novolución, y invitamos a un gran maestro al violín, este, Gernot Winnie Hoffer, recuerdo muy bien, que traía un, un, un violín, balado en tres, cuatro puntos millones de dólares, son guarnerios, no, no extradivarios, sino guarnerios, que son más, más exclusivos, y nos dio, nos dio un, nos dio un concierto tremendo, este, y en el dos mil nueve, fue el último concierto con el maestro Peña, donde, eh, despuesito, a los dos meses creo que falleció, pero nos acompañó, esa noche tocó, y le entregamos, eh, la partitura de polvo enamorado, para orquesta sinfónica, para todos los instrumentos de una orquesta sinfónica, gracias a un maestro cubano que nos ayudó a, a, a hacer esto, y le entregamos la partitura en vida al maestro, se la entregamos para orquesta sinfónica, y hay una copia, en el archivo histórico municipal, hay una copia de, de, de esta situación, esto fue en el dos mil nueve, la, y, y, y ahí conformamos, recuerdo, quise yo hacer un esfuerzo, y conformamos, está el disco, y se llama orquesta de cámara de Nuevo León, quisimos conformarla, fueron cuatro de Nuevo León, los demás fueron traídos por nuestro amigo Guillermo Villarreal, este, gran director de, de orquesta, y ya, ya después, en el dos mil diez, fue algo muy espectacular, recuerdo muy bien, fue un lleno total, una, una cosa increíble, cuando vino Alberto Cortés, ah, sí, cómo no, teníamos ya una orquesta, y dijo, no, estoy muy cansado, yo con un piano tengo, y, 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 y se quedó con un piano, pues fue espectacular, ese concierto, pero, súper lleno, sí lo recuerdo perfectamente, ese concierto, lo tenemos con dos discos, inclusive, voy a promocionar, Beto, pues si se puede, las diez primeras personas que te hablen, les voy a regalar ese disco, histórico, de, de don Alberto Cortés, que vienen dos CDs, grabado en vivo, todos fueron grabados en vivos, y ya para terminar, en el quince, del, de donde yo me, me despido, fueron otra vez los diez pianos en, en el quince aniversario, con su extravaganza, que fue un, fue un, fue un, fue un deleite musical. Entonces, teníamos, eh, Quino, Joaquín, siete años, de no tener concierto? Nueve, con este sería nueve, tenemos ocho, si no hubo el cierre, este sería nueve, tenemos ocho, sin, sin hacer el concierto. Ocho, hasta hoy que regresan nuevamente, bueno, después fueron tres de pandemia. Gracias al esfuerzo de Tello y de un grupo que conformó Tello, yo nada más les estoy asesorando, este, con mucho gusto y con mucho cariño, y me da mucho gusto que se retome esta situación. El regalo que teníamos es un regalo para los dos laredos, este concierto navideño. Tello, Jorge Tello, presidente, que, que vamos a ver, las, las personas que nos están escuchando ahorita, pues, muchos este, tendrán, después de, de, de la analogía que nos acaba de, 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 de la cronología, mejor dicho, que nos acaba de brindar Joaquín Ceballos, el doctor, del, el inicio y el, el origen de estos conciertos navideños, con un exitazo total, yo asistí, pues, a la, a la gran mayoría, casi todos, fui a casi todos, yo creo que nada más me perdí como a uno o dos, no sé, este, los de los noventas, eso sí, no, pero después del dos mil para acá, yo creo que prácticamente fui a todo, y el de Alberto Cortés lo recuerdo porque yo tengo unas grabaciones, en ese entonces, pues, los, los celulares no tenían muy buenas cámaras, la verdad, no tenía muy buenas, no tenía muy buenos videos, y tengo el video, creo que lo grabé, si no mal recuerdo, en un Blackberry, entonces se ve ahí medio, medio borrozón, este, pero ahí lo tengo, de hecho, me acuerdo, aquí no, no me dejarás mentir, que no sé si participó una violinista en ese concierto, o estoy, estoy equivocado, fue en otra cosa. No, no, en ese concierto no, fue con el maestro Peña, Lilian Aidenova, búlgara, que estuvo en... Ah, no, no fue en ese que tocó una violinista con Alberto Cortés? No, 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 con Alberto Cortés fue nada más, este, el piano y él nada más, no, no, fue, fue, fue el siguiente año con, con, cuando entregamos la, la partitura, ah, ok, y, y, y tocó junto con el maestro Peña, Chardas, de, de Monti, de Víctor Monti, eh, esa gran canción, Chardas, espectacular, que, eh, con el maestro Peña, y que... Ah, ok, entonces, estaba, estaba un poco confundido, sí, digo, me acuerdo muy bien, este, y te digo, ahí tengo el video, este, de, de una de las, grabé varias, pero, ya ves que los teléfonos antes no tenían tanta memoria, grababas tres minutos y se acababa la memoria de todo el teléfono y ya no, ya no ocupaban ni para mandar un mensaje, entonces, ahí tengo fragmentos, este, de, de varias canciones, bueno, pues, que me, que me gustaban, me gustan, de, de Alberto Cortés, y grababa pedacitos ahí de, del concierto, lo tengo muy presente, emociones, y bueno, muchísimos, muchísimos, y ahora, que yo, a ver, pues, que, que, que fue lo que hizo que, que te animaras a traer un espectáculo como este, y yo sé que es un trabajal de los mil demonios. No, 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 mucho trabajo, y mucho compromiso, y mucho estrés. Pero aquí sí, me gustaría hacer dos correcciones, o una corrección, y un comentario en relación a lo que, a lo que comentó el doctor Joaquín. En primer lugar, dice, dice el doctor que, que, que él se retiró desde nueve años, ocho años de esto, pero bien dicen que uno vuelve a donde fue feliz. Es correcto. Dice él que nada más está de lejitos, pero la verdad es que. No, no es cierto, no es cierto. Y la verdad es que contábamos con su, con su apoyo desde un inicio, y, y trae, trae, trae toda la camisa bien puesta, es parte del equipo, y la otra precisión es que este no es un, no es un proyecto mío, verdad, es un proyecto del club, el cual me toca estar al frente, pero atrás hay un equipo de rotarios, todos ellos comprometidísimos con esto, con traer de regreso este gran show, y bueno, cómo llegó, pues, José Manuel de León, tú lo, tú lo has de conocer muy bien, este, llegó un día y me dijo, compadrito, compadrito, te tengo un espectáculo que te va a gustar, este, y bueno, pues ahí dándole vueltas al, al tema, la verdad es que, pues, una navidad, Fran Sinatra se vende solo, la verdad. Sí, no, 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 pues, a los que somos, este, pues, proclives a ese tipo de música, y que somos, este, fans de, Sinatra fans, pues olvídate, olvídate, entonces, la verdad es que, y, 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 ¿qué promete? Yo para cocinar, a mí me gusta mucho la cocina, yo cocino, me gusta cocinar, pongo Sinatra, entonces, este, hay quienes, o para cuando tengo que hacer, por ejemplo, cuántas que me pedían, eh, que le ayudara con no sé qué, que no es que, para poner a Sinatra de fondo, con un tequelita y un manguito enchilado, te inspiras mejor. Sí, sí. Este, ¿qué promete el espectáculo de esta, de esta edición, del concierto? Música de primer nivel, una producción de primer nivel, y bueno, pues, es el sabadito, empieza a las seis y media de la tarde, probablemente. Ah, temprano. Temprano, para que todos los que vayan, eh, espero que, que, que tengamos el apoyo de, de la ciudadanía, de los dos laredos, bienvenidos. Oye, y a ver. Para que puedan salir temprano. Una cosa importante, ¿cuánto van a costar los boletos? Porque es lo que me están preguntando ya, que ahí me están poniendo que, ¿cuánto van a costar los boletos? Sí. ¿Y dónde los van a vender o cómo van a estar? Tenemos precios super accesibles de, de varios niveles, empezando, los más caros, son de 600 pesos, ¿verdad? Que evidentemente es un, es un lugar preferencial, este. Casi creo que vas y cantas con el banco de arriba, ¿no? Sí, 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 te va a pasar el micrófono, ¿verdad? Y los más accesibles son de 100 pesos, ¿verdad? Porque. Oye, qué bien, qué bien. Sí, porque la verdad, lo que nosotros buscamos, como bien dijo el doctor, pues es que, como esto nació siendo un regalo para los dolareos, queremos que la mayor gente posible pueda tener acceso a este espectáculo, y por eso los boletos son muy accesibles, ¿verdad? Desde 600 hasta 100 pesos. Es que mira, es un hecho, para la gente que más o menos no ubica, o sea, decir, a ver, va a ir un tenor a cantar de Sinatra, el simple hecho de traer una Big Band, con eso, o sea, de ahí ya vas de ganas, o sea, el hecho de traer una Big Band, significa traer a todo el personal, autobuses con un equipo, camiones y trailers con el equipo, este, el personal, o sea, es una Big Band, como la de los 50, 60, de la época de, de la época de oro de Sinatra, ¿no? En los 60, este, realmente, desde ahí ya es un esfuerzo y ahí ya, ya, ya estará ahí un plus, y si a eso le agregas, pues, una, una voz tan versátil como la de Mauro Calderón, que es un tenor, este, que ya tuvimos la oportunidad de escucharlo el sábado, y que la verdad, ni respetos, pues, imagínate esa conjunción de una Big Band con un tenor y escuchar a Sinatra, entonces, creo que son tres cosas en una, tener una Big Band en Laredo, que no es muy común, o que yo no tengo recuerdo, pues, de hace cuánto aquí no, que no había una Big Band aquí? Pues, no, 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 no lo sé, aunque esta Big Band, que te digo, no es una, es una Big Band reducida, pero. Sí, sí, sí. Con, con, con un sonido espectacular, y quiero, antes de que se nos pase, queremos, traemos una promoción de dos por uno en este momento, de los veinticinco que hablen, y si hay respuesta, hasta cincuenta nos vamos a ir, el que compre un boleto, se le regala otro, en cualquiera de los lugares. Excelente. También mencionar, Alberto, el gran, la gran respuesta que hemos tenido, como en todos los años, de los patrocinadores, a los cuales nos hemos acercado, a ofrecerles este proyecto, y que definitivamente no hay quien nos diga que no, es raro la gente cuando ve este proyecto del Club Rotario, de este proyecto de, 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 de arte y cultura, en vísperas de la Navidad, tan bonito, este, muchos patrocinadores tenemos grandes y pequeños de todos, bienvenidos, y este, y quien quiera aportar, quiera ser patrocinador, que, que se ponga de acuerdo contigo, y, y nos los hace saber, por favor, y en dos, y cinco, o hasta cincuenta, inclusive, que se apunten. Me están preguntando que, ¿dónde pueden hablar, este, Joaquín, para, para eso? Vamos, vamos a tener a partir del miércoles y viernes, miércoles y viernes, de, en, en mi consultorio, en, en esta ocasión, antes de ponerlos en sala de música, tal, además, ya la venta abierta, ya, 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 ya les tenemos, ¿qué estamos esperando? Porque tenemos gran cantidad de patrocinadores, Beto, que ellos van, van a ser merecedores de nuestros asientos preferenciales, y quiero que le entienda la gente, hay gente que, que no lo entiende, entonces estos preferenciales, eh, son para los, nuestros patrocinadores VIP, y para todos los patrocinadores, entonces, pero sí tenemos muy buenos lugares, y quiero decir, yo, en algún momento estuve en todos los lugares, cuando fueron los conciertos, fui a, a, y en, y para este tipo de espectáculos, allá mero arriba, en el segundo nivel, y hasta mero atrás, a lo que es esto, lo escuchas, precioso, es, es, es un teatro, con un sonido increíble, y para verlo también, en cualquier lugar, yo me anduve en todos los lugares, en todas las secciones, y, y, y este precio de, de cien pesos, y ahorita que lo estamos dando dos por uno, va a salir a cincuenta pesos, es un regalo a navidad, no, pues sí, claro, sí, sí, vale la pena, lo vamos a tener en mi consultorio de clínicas especialidades, de clínicas especialidades, en el 310, este, miércoles desde a las 10 de la mañana, a una y media de la tarde, después de cinco, a siete y media de la tarde, miércoles y viernes, miércoles y viernes, los que, los que te hablen a ti, tú me vas a mandar después una lista, su nombre, y, 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 y ahí vamos a acotejar, el que no esté con muchísimo gusto, puede dar ese beneficio, claro, que sí, con muchísimo gusto, que te hablen, que se inscriban, y hasta cincuenta agentes, podemos dar dos por uno, ok, miércoles y viernes, en el consultorio 310 de la clínicas especialidades, así es, pues, muy bien, ahí está, ahí está, pues, híjole, pero hacemos votos porque esto, si bien, si, para el tema de los boletos, los boletos van a estar ya a la venta, esto es evidentemente una preventa, una promoción que traemos aquí a tu programa, los primeros cincuenta boletos ahí con el doctor Ceballos, pero ya a la venta al público, en general, van a estar a partir del primero de diciembre, viernes, primero de diciembre, en Sala de Música Talamás, ya van a estar ahí los boletos, para, para que la gente que así lo desea, pueda adquirirlos ahí, con tiempo, porque estamos seguros que, por la respuesta que tenemos, al momento, estamos seguros que, que, que vamos a tener mucha demanda de estos boletos, aclarar. Una pregunta obligada, antes de que se vayan, presidente y Joaquín, este, me preguntan, que saben de antemano muchísima gente, que es para beneficencia, o sea, es del Club Rotario Nudo Santander, y saben que el dinero siempre va a muy buenas obras, ¿hay alguna obra en específico, nos preguntan, para, eh, que sea este concierto, o sea, eh, eh, ese va a beneficencia de qué. Sí, como Club Rotario, tenemos varios programas durante el año, que, eh, de ahí los fondeamos, desde apoyos a escuelas, por ejemplo, acabamos de, de, de poner internet en una escuela, en la periferia no tenían, eh, eh, vaya, equipo de computación, tenemos, somos parte del, del comedor Santa María, ¿verdad? Que de alguna manera, eh, los apoyamos mucho, queremos este año lograr instalar paneles solares, eso cuesta, ¿verdad? Este, y de ahí queremos que, que podamos fundear esta instalación de paneles solares para quitarles ese costo fijo a ese comedor y puedan llegar a más, a más niños, eh, entre otras obras que hacemos durante el año, ¿no? O sea. Bueno, pues ahí tiene, o sea, todas las obras siempre están destinadas a un bien social. Cien por ciento. Beto, nada más ha sido aclarar el tema de la Big Band, ¿verdad? Para no crear expectativas, les voy a decir exactamente qué es lo que incluye la Big Band, en este caso es el maestro Enrique Escalante con su órgano sinfónico, el tenor, que viene a cantar, vienen dos saxes, vienen dos trompetas, viene un trombón, una batería, viene un flautista, y para complementar el espectáculo, si todavía no es suficiente, viene una tap dancer, se llama Regina Ramírez, que, bueno, juntos forman un espectáculo de primer nivel. Bueno, pues ahí tiene usted los datos de este grandísimo evento que promete ser maravilloso, la verdad que son de las cosas que son imperdibles, que no te la puedes perder, el día 16 de diciembre a las 6.30 de la tarde en el, en el, en el centro cultural. Centro cultural. Bueno, para las personas que no estén diciendo que el teléfono, no, es en el consultorio del doctor Joaquín Ceballos, en la clínica especialidades, en el consultorio número 310, en el tercer piso, miércoles y viernes. Beto, y los primeros días que vayan, y si tengo más, les voy a regalar el disco de, de Alberto Cortés, Albert, el disco. Excelente. Bueno, pues ahí tiene usted, mire, doble regalo, dos por uno, y aparte se va con un CD de Alberto Cortés, de ese concierto que se hizo aquí en el dos mil, y así no me recuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, presidente del Club Rotario Nuevo Santander, Joaquín Ceballos, fundador y colegio.